Caminamos en las nubes Con pastillas y perfumes Embriagados de costumbres Me seducen tus palabras ¿Qué importa que me das y ya no me responderás? ¿Qué importa que te ames y ya no te veré? Y lloro que lloro, y lloro, y lloro, y lloro por ti Y lloro, y lloro, y lloro, y lloro así Y lloro que lloro, y lloro, y lloro, y lloro por ti Me hipnotizas con tus risas, se me olvidan las mentiras No importa que me das y ya no me responderás No importa que te ames y ya no te veré Y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro por ti Y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro así Y lloro que lloro, y lloro, y lloro, y lloro por ti Y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro así Y así, así Ese dulce en tus estados Con pastillas y perfumes Embriagados de costumbres Tus canciones me redumban ¿Qué importa que me das y ya no me responderás? ¿Qué importa que te ames y ya no te doy? Y lloro que lloro y lloro y lloro y lloro por ti Lloro que lloro y lloro y lloro y lloro así Lloro y lloro y lloro y lloro y lloro por ti Lloro que lloro y lloro y lloro y lloro así Y así